14 de julio, Nuestra Señora de Molanus, Jerusalén. En el año 1099, los ejércitos cristianos en la cruzada llegaron a Jerusalén. A medida que escasearon los alimentos y sufrieron muchos una larga plaga durante el asedio de la ciudad, llegaron a la conclusión de que no podían ganar sin ayuda divina. Se acordó por todos que debían marchar juntos descalzos por la ciudad, cantando las letanías de la Santísima Virgen María. Esto hicieron y ocho días después, los turcos fueron finalmente derrotados. Godofredo de Bolillón fue el primero en romper las paredes y poner un pie en Jerusalén, la cual fue tomada rápidamente. El noble Raimundo Godofredo se decidió a aceptar ser coronado rey después de la toma de Jerusalén. Él era un descendiente del beato Carlos el Grande, aunque Godofredo aceptó ser hecho rey cuando ya estaban a punto de coronarlo. Rey de Jerusalén, Godofredo hizo a un lado la corona diciendo, No puedo llevar una diadema en el lugar donde mi Señor llevaba una corona de espinas. Como había rezado Nuestra Señora en Bologne antes de salir de la cruzada, se le atribuye a la Santísima Virgen María la victoria y simbólicamente le dio la corona a la Virgen de Molanos. Después de la victoria vestido con vestiduras blancas, los cruzados se expresaron en procesión solemne, cantaron himnos y oraciones. Su gratitud a la Madre de Dios, pues los había dado esta singular victoria sobre los enemigos de la iglesia. La celebración anual en memoria de la victoria se produjo cada 15 de julio con una misa ofrecida a la Santísima Virgen Molanos de Jerusalén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Molanos, ruega por nosotros.